Hola a todos, soy Roblo y bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy les traigo un nuevo episodio de los sims 3 aquí en diferencia de familia nada de autobuses que el día de hoy nos vamos a ir a dar una vueltita con la pequeña island por la vida o más que por la vida por el parque que nunca hemos ido y nos vamos a llevar al gato, no voy a tener que abrir el autobús y no haberlo ignorado de esa manera tan terrible por otra parte Benjamin que ya está libre del trabajo se va a venir aquí a este bello lugar a recaudar nuestros 2200 simoleones que recordemos que nos asociamos pues parece que no tienen ni que ir porque recordemos que nos asociamos en su momento a ese negocio y ahora obtenemos algo de dinerito gracias a él y Marinette por su parte bueno está haciendo reuniones eso puede tomar un buen rato he esquivado la música de una manera increíble cuestión vamos a ir al parque a este parquecito este acá este acá que es el parque para gatos comunidad lubigán esto es motivo porque quiero que el gato de una vuelta con nosotros hacer algo con el gato voy a callar la música a la de ya Benjamin eso es vas a tener que hacer ejercicio de otra manera por ejemplo vas a hacer ejercicio aquí cardiovascular para que esté sano y tu corazón dure mucho tu island el gato primero de todo vamos a ver que nuestro pequeño dexter esté en condiciones de ir bueno si si estamos en condiciones coger mascota vamos a ir a aclarar el gatete venga por el gatete vamos a ir ya eso es y con nuestra decoración David no quieres venir gatito bueno a ver va momento momento vamos a solucionar esta situación tan inesperada vamos a darle una bolsina habla con el gatito deja la mano luego sepilla un poco el gatito diviértete y perseguimos vamos a hacer todo lo que tenemos disponibles y luego vamos a darle otro gracia no es que lo quiera comprar con comida aclaremos quise poder abrazarlo o algo pero debe ser porque nos falta relación no oh madre mía nos falta todo en el gato bueno creo que mi plan de ir al parque esta falla que paso aquí perseguir persiganse mutuamente eso a ver quiero ver quiero ver quiero ver si no también tenemos la posibilidad de irnos a recolectar cosas por la vida porque quiero ver lo que viene siendo la recolección de algunos materiales ¿cómo vamos con la hora en este mundo? 2 a las 5 bien 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 cacahuete no tenemos un muchísimo en común me encantaría no benjamin déjate eso que vas a hacer otras cosas mientras tanto vamos a ver hay que agarrar facturas y ver si hay correo a ver a ver a ver sin problemas nada de esto no 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 bueno eventualmente va a volver así misma tú benjamin puedes llevar al gato nos vamos todos si no si si puede a ver si puede vamos a llegar al gato a ir este parquecito con island y texter eso es lo que yo quiero primero aguardate un poco pequeña island que te voy a pagar las facturas tenemos un buen nivel de simoleón a ver a ver vamos gente vamos vamos que nos vamos al parquecito eso todo teniendo un auto vamos en taxi tampoco está tan lejos el parque igual se lo llevó si se lo ha llevado marinet al autista pero se puede sumar después aquí en nuestra visita al parque gatuno se nos ha hecho un poco de noche pero como encuentre unas luces más o menos nos arreglamos bueno mucha iluminación como que iluminación digamos no hay y que hay aquí un lugar con muchas camas para gatos bueno a ver vamos a ver por la vista general del parque bueno tiene cosas para gatos como su nombre lo indica eh yo no tengo esto necesito un juguete para mi gato urgente muchos comederos osea en realidad como decirlo sería un día para que el gato la pase bien uh gato donde estas se quiere volver a casa te estas ocurriendo no 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 bueno 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 ahora tenemos misión ahora tenemos misión esto esta saliendo mal esto esta ¿pueden? de serio que necesito que vayan todos juntos a ser posible espero que vayan todos van a ir todos si 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 bien bien esta todo controlado por el momento la cuestión es vamos a esperar a ver que llegue Marinette a ver si hacemos alguna cosa interesante por aquí y ya estamos aquí de regreso bueno en realidad de regreso de regreso esta Marinette que nosotros seguimos en la casa la ninette esta aquí haciendo los deberes como buena la niña la responsable de la niña en lo que Marinette intenta comer algo antes y ahora mira porque básicamente ha llegado a casa para uh que paso? que paso? que pasa? no entiendo no estoy comprendiendo que esta pasando hay festejo por algo que yo no entiendo quiero saber y ser parte en fin otra cosa otra cosa importante que estaba olvidando esta bella decoración navideña que anda dando vueltas por aquí el arbolito las mediasitas tenemos más también otras medias aquí arriba como para decorar un poco la casa unos renos de papá noel y demás es todo de contenido personalizado como se llama tu muñeco? 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 bueno en fin es todo esto de contenido personalizado porque en lo que buscaba alguna cosita para decorar nuestra casa y darle el espíritu navideño digamos que no encontré nada el juego por sí solo no trae nada más que esto que voy a demostrarlo ahora a la de ya en vivo más que estas luces literalmente esas luces es lo único que trae al juego entonces necesitaba algo más motivo por el cual pues busqué contenido personalizado entre otras cosas también está esta corona que tenemos en dos versiones esta de por aquí esta que está aquí y la de afuera que es de color rojito aunque bueno no sé si estoy notando mucho en este momento estas cosas van a estar en la descripción de este video no esas cosas en sí sino los links para que puedan dejarlo por sí también desde el teléfono telepersonalizado de la navidad porque es todo destino navideño igual que este mantelito este centro de mesa las velas todo esto es de navidad y por supuesto el arbolito claramente y los regalos los regalos va a estar en la descripción de este video por si se deja algo estoy queriendo saber ahora como se llama tu muñeco pero no estoy encontrando su nombre lo tienes aquí tío llame ese muñeco el gato como se está durmiendo durmiendo en su lugar bien gato tu deberías lo que viene siendo el gato una ducha cantarle a meneos wow el gato se llama meneos tranquilidad eso bien 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 y teniendo en cuenta que todo el mundo se ha ido a dormir primero vamos a ir haciendo lo propio a ver qué pasa en este mundo no qué es eso en fin dónde está nuestro barrio aquí vamos a ir haciendo lo propio a ver si iniciamos bien el día de mañana y ya estamos aquí de regreso no sé exactamente a dónde está ah está yendo está yendo excursión porque qué ocurre recibe salió así como que no quiere la cosa un mensaje aquí de haciendo novillos como que se están encapando de la escuela pero no estaba yendo a la excursión gente de la escuela de enseñanza básica como sea que se llame y lo que sí no sé por qué tiene los deberes tan mal si yo los hice y me sale como asqueroso un maridente ha ganado 1034 o sea también el juego acá siempre es sutil asqueroso no pueden ponerle oh debes forzarse un poco no tus deberes están en estado asqueroso en fin como debía decir lo vamos a dejar aquí a la pequeña island que disfrute un rato de su excursión que también otro detalle quiere anotarse a una actividad extraescolar ya vamos a ver cuál encontramos y a ver si funciona porque la última vez que quise hacer una actividad extraescolar como que no me hicieron ni caso así de sencillo y por otra parte estamos aquí con el gato viendo qué está haciendo en su vida por qué motivo porque cómo decirlo ni benjamin ni marinet están nunca en la casa porque prácticamente viven por y para el trabajo el gato este está en un bucle eterno de voy a la habitación voy al baño voy al baño voy a la habitación este gato me dice que alguien lo pare gato ya calmate y ahora se mimetice con la vanila en fin paremos un poco todo que sea loca el tema cuestión como digo y ahora me mago ya en fin esta gente no está nunca y vamos a ver cómo hacemos nuestra vida con la pequeña island que yo espero o saciamos algo bueno en esta excursión alguna novedad alguna cosa interesante y ya ha finalizado la excursión a lo que viene siendo el laboratorio científico siempre y que poco si así es y a ver quién nos han dicho que... esto aquí Aylen ha conseguido un recuerdo de su excursión al laboratorio científico bueno Aylen se lo ha pasado bomba en la excursión del laboratorio científico bien muy bien bueno esta gente que sigue trabajando la vida la vida la vida no hay nada como ver amanecer son unas aguas tranquilas la pesca es para sims con mucha paciencia y determinación el medio acuático es complejo en fin que ha ganado habilidad de pesca yo supongo que por la excursión y uh madre mía un sujeto le dijo que Aylen que saliera de la jaula de Faraday ahora mismo que es Faraday y porque está en una jaula madre mía que situación debo averiguar eso oh madre mía esa misma persona le dijo que Aylen que no tocara eso que era eso y por qué lo tocaba alguien que me responde esa incógnita en fin como no tenemos lo que viene siendo mucho para hacer en casa nos hemos venido aquí al festival de primavera si no me está fallando la memoria efectivamente podrías por favor eso eso que ya llegamos ya llegamos vamos a hacer la típica tarjeta de felicitación y luego vamos a patinar un poco por ahí si podemos donde hago mi tarjeta aquí si eso foto y vamos a ver si encontramos algún niño que Aylen por cierto ya ha conocido niños en la escuela este chiquitín de por acá al último a vladimiro copeiro y bueno el resto son adolescentes y el gato tenemos que mejorar nuestra relación con el gato eso está clarísimo no me sacaron el logro bueno en fin casi casi por favor Aylen porque a veces está muy bonita y la gente mira un momento un momento un momento un momento participar en la búsqueda de huevos festivos a ver gente yo entiendo que estamos en un problema del espacio tiempo en el cual bueno estamos en Pascua digámoslo así en el mundo virtual le hace en diferencias de familia nos encontramos en Pascua pero no importa no importa ¿por qué? porque la navidad es una gran época y el Pascua también y si tenemos todo mejor y ya que estamos puedes a buscar flores también que no sé dónde están los huevos así que primero voy a buscar flores voy a ver si encuentro huevos porque nunca he visto como es más o menos este sistema de buscarlos oh huevos huevos gente los encontré o sea esto es esto brilla brilla recoge huevos festivos y después busca huevos ustedes estaría bueno que que no sé vieron que dejaron trabajar un poco y venían a dar una vuelta por aquí cupí a la próxima me traigo el gato tengo que mejorar la relación con el gato para poder traerme al gacho esto me lo puedo llevar o cómo va la cosa ups que te dejes ah es una luz tengo boletos del festival azalea clave wow 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 la clave lina a 200 simoleones gente yo se lo digo y lo dejo ahí el comentario que aquí la pequeña island se va haciendo su dinerico podemos por favor ir buscando los huevos festivos niña que quiero ganar algo podría ganar algo no me roben los huevos eh no me roben los huevos y esa frase no es común de escuchar no es común de escuchar eh por favor no me ven que hay tampoco tampoco material tampoco material en este lugar ¿quién es usted señora? ¿y por qué estaba yendo para ahí? va el buga ¡no! 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 ¡miren! ¡está robándome los huevos! ¡está robándome los huevos! ¡literal! ¡señora! ¡deje mi huevo! ¡no! ¡oiga! lo que me faltaba tengo que venir yo a por mi cuenta a estos lugares y una señora me roba el huevo esto me parece muy injusto señora me parece muy injusto tengo competencia ¡coge! ¡no! ¡coge! ¡no! ¡corre pequeña! ¡oh! 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 ¡corre! ¡corre por los huevos! a ver yo venía acá a lo que voy a decir pero esta señora lo creó una competencia yo no competía yo venía a ser una buena persona a pasarla bien a que no se me buggeara esto ella creó la competencia así que yo me atengo a la situación que estamos viendo a ver ¿qué más deseas tú? reunir 20 voltios ¡genial! no me detesca porque no me motiva y lo de las flores bueno si el día que quieran venir vengan y lo de las flores lo de las flores igual sí lo de las flores igual sí oigan pero no me lo está tomando como que estoy participando Ailén creo que nos están robando señora basta ya me está robando el material oiga a ver a ver bien 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 participamos de la búsqueda de huevos festivos respecto al gato ¿qué le pasa al gato? mi gato ¿qué le está pasando a mi gato? son unos desubicados no me cuidan a mí tampoco me cuidan al gato voy a tener que ir a casa a cuidar al gato no me lo puedo creer a ver vamos a casa Ailén creo que ya no puedo buscar huevos oh qué tensión esta gente esta gente no tiene en cuenta ni la niña ni el gato a ver dónde está esto este chisme vamos a no 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 vamos a esto vamos a patinar un poco vete a patinar aquí voy a cuidar al gato Ailén mantente protegida gato ¿qué te han hecho? ¿qué te pasa gato? vete al baño vete al baño no no correte estás haciendo pipí vete acá usa tu caja no pobre gato gato por favor estaría bueno que vengan a casa algún día ustedes en fin gato haz lo tuyo le daré privacidad en fin lo que pasa con esta señora no es ni medio normal no es ni medio normal pero por suerte hemos conseguido lo que viene siendo esta vida de oh madre mía no está bailando está bailando vale de una manera muy loca pero bueno es lo de menos lo que importa es disfrutar que si después te das un golpe muy importante en la cabeza porque porque no sabes patinar así como que me pasaría algo porque no sabes patinar bueno no importa en fin con esta bella cara de la pequeña Ailén que vaya a saber uno por qué debe estar perdida de patinar claramente vamos a ir dejando este episodio por aquí que espero que les haya gustado mucho y si es así agradecería que le dieran like me gusta y que compartieran este video por sus redes sociales espero como siempre sus comentarios debajo en la caja de comentarios y no olviden que en la descripción de este video van a tener como siempre la señora mala van a tener como siempre la lista de reproducción a todos los episodios de transferencias de familia así como también mis redes sociales mi twitter y mi instagram que son roblody y cregate en ambos casos para mandarles espero que tengan todos un muy pero muy buen día y nos vamos a ver mañana como todos los días en un nuevo video soy roblody muchas gracias por haber visto este video adiós